Con estos camarones estilo Luisiana o camarones estilo Boiling Crab vas a sorprender a todos en tu casa. Mi nombre es Blanca y hoy vamos a preparar unos deliciosos camarones estilo Luisiana que están riquísimos como para limpiar el plato. Ideales para una comida especial o simplemente para un almuerzo. No te pierdas el paso a paso y comencemos mi gente. Paso número 1. Empezaremos por agregar el sazonador satarine a una olla de agua hirviendo. No le vamos a poner sal, solamente agua. Como te muestro, le puedes vaciar el sobre o si lo prefieres lo puedes poner en la bolsita especial para las especies y retirarlo cuando sea necesario. Bueno, yo si lo agregaré. A nosotros no nos molestan estas especies. Paso número 2. Aquí con el agua ya muy caliente vamos a agregar los elotes. Asegurándonos de que estén limpios y bien lavados. Que no tengan pelos, esos llamados pelos de elote. Para cuando esté en el plato no haya pelos de elote. Bueno, yo por aquí estoy usando 3 elotes partidos en 3 pedazos para esta porción. Todos los ingredientes que estamos usando te los voy a dejar en la cajita de información y en el primer comentario también. Y cuando pase el tiempo necesario para que se cuezan, entonces los sacaremos y los pondremos en una olla. Paso número 3. Vamos a colocar las papas rojas chicas, lavadas. Puedes usar amarillas también o rojas, no importa el color. Yo estas rojas fueron las que encontré. Y pues bueno, aquí las estamos usando. Igualmente por aquí no te pongo los minutos exactos para que se cocinen. Porque eso va a depender de cómo te gusten cocinadas. Por lo general yo las checo y si ya me gusta la textura, las saco. Cuando ya estén cocidas, las sacaremos y las colocaremos en el contenedor de los elotes. Y mientras estamos por aquí sacando estas papas, los invito a suscribirse al canal Cocina Latina con Blanca y activar las notificaciones para que no se pierdan más videos con recetas deliciosas y súper fáciles como estas. Al igual también los invito a compartir este contenido con sus familiares y amigos para que también se beneficien de estos deliciosos camarones estilo Luisiana o camarones Boiling Crab. Por aquí esta papa ya se mira deliciosa y este olorcito ya también huele riquísimo. Paso número 4, aquí vamos a lavar y cortar y extraer el jugo de 4 naranjas chicas. Puedes ponerle limón amarillo también. Yo estaré usando el jugo de las naranjas. Y en el paso número 5, vamos a preparar los condimentos que usaremos. Como te muestro por aquí, los sazonadores que usaré será cayenne pepper 2 cucharadas, cajón 2 cucharadas, all by 2 cucharadas y paprika. Como es un poco picosa, le vamos a poner 3 cucharadas. Yo le voy a poner 3 cucharadas, pero depende como a ti te guste lo picoso, le puedes poner 2 o 1. Bueno, también lemon pepper, 2 cucharadas. Todo esto lo vamos a poner en un contenedor y luego los vamos a revolver muy bien. Y mientras estamos colocando por aquí nuestros condimentos, déjame comentarte que estos camarones estilo Luisiana o camarones Boiling Crab salen riquísimos mi gente. Yo ya los había comido, pero ahora que yo aprendí esta receta, nos encantaron aún más estos camarones. Y también le quiero dar gracias a la señora Lorena Paredes de su canal Lorena Paredes. Si aún no las siguen, las invito a pasar a visitar su canal. Bueno, pero continuamos por aquí con nuestros deliciosos camarones estilo Boiling Crab o camarones estilo Luisiana. Estos camarones estilo Boiling Crab es un platillo súper fácil de preparar. Con una excelente presentación y buen sabor para consentir a tus seres queridos o para alguna ocasión especial. Me gustaría que me comentaras por aquí en los comentarios si ya lo has hecho o si lo has comido o si es la primera vez que los haces. Y también, ¿por qué no? Te invito a que me mandes un mensajito o una fotito. O coméntame por aquí en los comentarios. Me va a encantar saber que estás disfrutando de estos deliciosos camarones estilo Luisiana. Una vez que ya estén todos colocados, los revolveremos muy bien para que se integren, como te muestro por aquí. Ya que sí, debemos asegurarnos de que queden muy bien revueltos. Paso número 6. Aquí vamos a lavar y preparar los camarones que usaré. Yo compré 4 libras de camarones sin cabeza, pero eso ya dependerá de tus gustos. Así como también tengo 2 libras de pata de jaiba o manos de jaiba, como le llames. También te invito a que me comentes en un comentario cómo le llamas tú en tu región, si son manos de jaiba o patas de jaiba. Paso número 7. Por aquí tengo 7 barras de mantequilla sin sal que usaremos. Tenemos que usar mantequilla sin sal porque ya los condimentos llevan sal. O ese ya será tu gusto. Bueno, en una cacerola la vamos a poner a derretir, pero con un poquito de aceite de oliva para que no se queme. Y también todo el truco que no debe de hervir. Solo dejarla a fuego bajo para que la mantequilla se diluya muy bien. Si te está gustando esta receta de camarones estilo Luisiana o camarones estilo Boiling Crab, no olvides regalarme un like y compartir en tus redes sociales con tus familiares y amigos para que más personas se beneficien de esta deliciosa receta de camarones estilo Luisiana o camarones estilo Boiling Crab. Paso número 8. Cuando la mantequilla ya esté como por aquí, ni hirviendo ni fría, cuidándola de que no se queme, le agregaremos los condimentos ya mencionados. Los tenemos que revolver muy bien para que no se quede con bolitas, ya que estos polvitos que son se hacen bolita. Y aquí con este punto le vamos a agregar, y también le vamos a agregar el jugo de naranja, que ya tenemos que tener listo. Pero mientras le estamos por aquí revolviendo muy bien. En este punto también le tenemos que poner el ajo si gustas. Si lo quieres un poco cocido o como yo se lo puse más adelante, eso es opcional. Son dos cabezas de ajo o una cabeza de ajo. Depende a lo que a ti te guste. Yo personalmente no nos agrada mucho el ajo, así que solamente le pusimos una cabeza de ajo. Realmente mi gente, estos camarones estilo Luisiana te lo garantizo 100%. Te van a quedar extremadamente riquísimos. Con este sazonador y con este procedimiento que te estoy explicando por aquí. Por aquí es el momento de agregar el jugo de naranjas que te mencioné que íbamos a estar usando. Y realmente, como puedes saber, el jugo de naranja le da un sabor diferente a estos deliciosos camarones estilo Luisiana. No sé, realmente no hay palabras para explicar estos deliciosos camarones estilo Luisiana. Paso número 9. Es hora de cocinar los camarones para nuestros camarones estilo Luisiana. Y los vamos a cocinar al sazón que te guste. Yo solo lo puse unos minutos y ya cuando los vea de un colorcito más rojito, ya los saco. Como puedes apreciar por aquí, una vez que ya van cambiando de color estos camarones, ya están listos para sacar. Y lo vamos a ir haciendo individualmente o si tienes un cucharón bueno para sacarlos, está bien. Con estos camarones ya está saliendo este aroma tan riquísimo de estos camarones estilo Luisiana. Y eso que aún no tiene todos los ingredientes que te he mencionado. Y también te comento que para sacar estos camarones los vamos a sacar con una cucharita por aquí o con un cucharón especial para sacar, tú sabes, la comida de los caldos. Como puedes apreciar por aquí. Yo usaré la coladera porque yo no tengo otros utensilios. Pero tú puedes usar los de tu preferencia, como puedes apreciar por aquí. Y pues ya cuidadosamente los vamos a poner y ya eso va a ser a tu gusto. Como a ti te agrada. Ahora sí ha llegado el momento de meter las patas o las manos de cangrejo, como le conozcas. Las dejaremos unos minutos para que también agarren el saborcito que deseamos. También te comento que le vamos a agregar unos cucharones de caldo a nuestra salsita esta. Para que tenga el saborcito de estos camarones y de estas patas de cangrejo. Como puedes apreciar por aquí. No van a ser mucho de unos dos o tres a tu gusto. Habiendo pasado unos minutos, es hora de sacar las patas de cangrejo o las manos de jaiba. Como le conozcas. Los vamos a poner en el contenedor en el que tenemos los elotes y las papas. Como puedes apreciar por aquí. Y ya desde ahorita te lo garantizo. Este olorcito ya huele a camarones estilo Luisiana. Y en el paso número 10, una vez que ya todo esté listo y cocido, los pondremos en una olla grande. Para revolverlos con el sazonador que habremos preparado. De estos camarones estilo Luisiana o camarones Boiling Crab. Los revolveremos muy bien para que se integren todos los sabores que tiene. Ya que estos camarones tienen que estar muy revueltos. Si tú estuvieras por aquí, ya te iba a estar llegando este aroma de estos deliciosos camarones estilo Luisiana. También como te he explicado, el ajo se lo voy a poner por aquí. Y como sabrás, no somos muy amantes del ajo. Solo le ponemos una cabeza de ajo. Pero tú le puedes poner dos cabezas de ajo para esta porción. Bueno, yo por aquí lo tengo que revolver muy bien. Y seguirlo revolviendo para que adquiera este sabor rico y delicioso. Estos camarones estilo Luisiana o camarones estilo Boiling Crab. Ya desde ahorita, mi gente, tienen este olor que los caracteriza estos camarones estilo Luisiana. Ya mi familia por aquí ya está desesperada. Que me apure, que ya no los quieren ni dejar reposar. Pero los tenemos que dejar reposar de 5 a 10 minutos para que se integren muy bien todos los sabores y los olores. Ya después de dejarlos reposar de 5 a 10 minutos, ya están listos para disfrutar estos camarones estilo Luisiana. Son extremadamente riquísimos. Se los garantizo, mi gente, les van a barrer su plato. Porque realmente quedan riquísimos. Esas patas de jaiba o patas de cangrejo. Al igual estos camarones. Quedan con un sabor que no le piden nada a un restaurante, mi gente. Como puedes apreciar por aquí. Yo no los colocaré en las bolsitas Ziploc. Porque ya estamos listos para comerlos. Yo los colocaré en este contenedor. Y pasar a disfrutar de estos deliciosos camarones estilo Luisiana. O camarones estilo Boiling Crab. Y siguiendo estos simples pasos, así nos han quedado estos deliciosos camarones estilo Luisiana. O camarones estilo Boiling Crab. Y con el permiso de ustedes, pero yo tengo que pasar a disfrutar de estos deliciosos camarones estilo Luisiana. Y si mi video te gusta, no olvides suscribirte. También déjame un like y un comentario. Y no te olvides, te veré en un próximo video. Bye, bye. Bye.